Bienvenido a Centro de Opinión, donde podrás completar encuestas a cambio de recompensas y dinero. Si eres mayor de edad y vives en España, puedes registrarte en nuestro panel gratis. Las empresas quieren oír las opiniones de distintas personas. Centro de Opinión te permite opinar sobre los productos y servicios que usas. Puedes realizar las encuestas en casa o sobre la marcha sin alterar tu estilo de vida. Funciona así. Completa nuestro formulario en línea para que podamos conocerte un poco. Esto nos ayudará a identificar las mejores encuestas para ti y ya podrás empezar a participar. Centro de Opinión te da la oportunidad de influir en los productos del futuro y obtener recompensas por cada encuesta completada. Los puntos pueden canjearse por efectivo a través de PayPal o bien por vales de Amazon o iTunes. Además, nuestra promesa de privacidad significa que no recibirás correo no deseado por haberte registrado. Nada de compromisos. Puedes tomar encuestas siempre que estén disponibles y ganar un dinero extra para las vacaciones, algún capricho o Navidad. Además, podrías ganar 1.250 euros cada trimestre. ¿A qué estás esperando? Únete a Centro de Opinión y gana recompensas por tus opiniones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!